Blin Blin Music Angel Toast Abusando del Género Dj Go Zumban 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 Pero niño 12 años campeón, tiran, tiran Ni tú ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer Solamente más, tener mi flow para vencer Querer tener poder, para obtener Suena tuya y no en la vida, no tiene puya Ni fuera por mi destino, mi poseña no es tuya Amarrado con una cabulla, con tu chulla Porque pruebe de mi tonto, lo decía así, no haga bulla Astúmpeme, y si quieres detúmpense Pero a mí acostúmbrense Tremendo flow, quiero ver que te saca me guillo Astúmpeme, y si quieres detúmpense Pero a mí acostúmbrense Tremendo flow, quiero que te saca me guillo Astúmpeme, y si quieres detúmpense Son 12 años, pa Y un más Abusando del género ¿Cómo es? Astúmpeme, la que esta noche no como que sea O dañe un poco de puño, como quiero, donde quiera O a alguien se engañan, perro Astúmpeme, y si quieres detúmpense Pero a mí acostúmbrense Tremendo flow, quiero ver que te saca me guillo Astúmpeme, y si quieres detúmpense Tremendo flow, quiero ver que te saca me guillo Astúmpeme, y si quieres detúmpense Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame